¡Suscríbete al canal! Realmente muy parejo con un combinado de Navarro que tardó en hacer pie en el campo de juego Pero sobre el final de ese primer tiempo contó con algunas situaciones como estas que estamos compartiendo En el segundo tiempo San Miguel se fue con todo a buscar la victoria No le servía el empate con el 0 a 0 terminaba quedando eliminado El marrón iba a tener esta muy clarita en los pies de Bautista Domínguez en número 10 Que se la sacaba bien el arquero de Navarro Recordamos que Dorrego clasificó mejor que San Miguel y por eso llegaba con ventaja deportiva Es decir, lo favorecía el empate El marrón iba a tener esta realmente muy clarita otra vez el centro delantero marrón Una jugada calcada, puntinazo al segundo palo Y precisamente el poste, le dije que no, terminó empatando 0 a 0 la quinta división Y de esa manera lamentablemente quedó eliminada Hablamos de la sexta, partido que se jugó también en el estadio del Lobos Athletic Club Penal para las Heras Iba Eduardo Mujica Se lo terminaban atajando al capitán Y buen jugador que tiene San Miguel Que en este caso sí llegaba con ventaja deportiva El marrón empatando iba a clasificar Primer tiempo en la cual obviamente la más clara fue ese penal Pero en el inicio del segundo tiempo iba a llegar esta jugada Por izquierda del ataque de Madreselva Pelota cruzada En el segundo palo y el centro delantero del rojinegro de Lobos Ponía el 1 a 0 Y con este resultado quedaba afuera El conjunto marrón clasificaba en lo vence Por eso San Miguel se fue con todo A buscar el empate que llegaba en esta jugada En los pies de Matías Jofre Pero era anulado por posición adelantada Iba a llegar esta jugada Última pelota del partido Casi la baja Germán Pitra Rebota y le queda en los pies a Matías Jofre Le da el empate y la clasificación A San Miguel 1 a 1 Ventaja deportiva Por estar mejor clasificado El marrón definirá el título En sexta categoría Ahí llegaba sin dudas El plato fuerte de la jornada Que se jugó entre medio del partido De sexta y de quinta Iba a ser este hombre la gran figura del partido Fernando Tuxio Quien recibía de Pipa Rieta Dominaba con derecho y sacaba este violentísimo disparo Que se metía en el ángulo del equipo Albi Una cuarta que tenía en semifinales El superclásico de General Laceras Iba a llegar el segundo gol del marrón En el segundo tiempo Donde iba a definir las acciones Agarra de Bolea Sorprendiendo a todos Inclusive también al camarógrafo Claro Fernando Tuxio ponía El 2 a 0 Iba a ser el mismo jugador Quien Picándola ante la salida del arquero Ponía el 3 a 0 Y ya definitivamente Liquidaba el encuentro Además San Miguel Que llegaba con ventaja deportiva Obi Arricau Luego de la gran jugada de Joaquín Alonso Ponía el 4 a 0 Iba a ser el propio Joaquín Alonso Lo encargado de marcar el 5 a 0 Aquí la pudo tener San Miguel Era un golazo de Obi Finalmente no ingresó Y Kevin Cabanillas Ponía las cifras definitivas 5 a 1 Lindo gol Del delantero Número 7 De las Heras Definiendo Por arriba de Julián Gial